Bueno mi gente, me quedan cuatro Ey, mira, mira aquí, mira allá, vamos a molestarlo Vamos, vamos Bueno mi gente, solo me quedan cuatro Ayyyy Te pongo Anda, van a empezar Bueno, déjense ver de mí para que ustedes vean que los levanto a piedra Ey, te queda algo ahí Eh, sí, me quedan cuatro Ayyyy, te pongo Ay, Crespito, ven y me pones Porque de ti me vas a hacer lo que sea Ah, 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 ah